Varias son las situaciones que se llegan a vivir en Ciudad de México, y el día de hoy narraremos algunas de ellas. Un amigo había ido de visita a Xochimilco. Me dice que él estaba preparado para subir a una trajinera. Todo iba normal, los precios eran regulares para hacer una zona turística. Pero cuando bajó, su pareja y él tenían mucha sed, y compraron dos botellas de agua. Se sorprendieron cuando el vendedor les dijo que el precio de las botellas era de 50 pesos cada una. Eso era casi imposible, pues según me cuenta él, eran unas botellas de una marca normal, una marca que en la tienda estarán a 12, 13 pesos. Él dice que, bueno, queriendo no tuvo que pagar la cantidad que le habían dicho, pues aquel sujeto estaba con otros tres tipos más, que enseguida se pusieron bastante, bastante agresivos para que él pagara la cantidad de 100 pesos por dos botellas de agua. Algo muy desfavorable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!